Marta Lucía, Presidenta Esta es una presencia masiva que nos demuestra que Cundinamarca, que el pueblo conservador está firme con esta candidatura, que por más mermelada que les traten de ofrecer desde el Congreso, eso no seduce al pueblo conservador, porque el pueblo conservador sabe mejor que nadie que necesitamos recuperar la seguridad en el campo, que necesitamos una política agrícola que ayude a nuestros campesinos, que les ayude a tener unos costos más bajos en los insumos, que les garanticen que va a haber agua en Cundinamarca. El pueblo conservador jamás va a apoyar la reelección por mucha mermelada que le quieran ofrecer a algunos de nuestros congresistas.